Se ha elevado a 22 el número de elefantes muertos en el oeste de Zimbabue debido posiblemente a una infección bacteriana provocada por comer plantas venenosas. Además, se prevén más muertes, dijo el vocero de los parques nacionales el miércoles. La mayoría de los elefantes muertos en el bosque Pandamasue, situada entre el vasto Parque Nacional Hwangue y las Cataratas Victoria, eran jóvenes o débiles, dijo el vocero de la agencia que maneja los parques nacionales y la vida silvestre. Con la escasez de alimentos, los elefantes más jóvenes que no alcanzan las ramas altas acaban por comer de todo y parte de la vegetación que comen podría ser venenosa, dijo. Añadió que el problema podría prolongarse durante la estación seca. Zimbabue ha padecido sequías sucesivas provocadas por el clima en los últimos años, que reducen la cantidad de agua y vegetación de la que dependen los animales, añadió. Aparte de la posible infección bacteriana, algunos animales podrían morir de estrés provocado por las largas marchas en busca de alimento y agua.